De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco salaste mis heridas De a poco me mostraste tú el camino Ya no me veo, ya no me veo, ¿por qué? Porque lo único que se ve es el Señor Porque yo voy desapareciendo Mis egoímos, mis soberbias Ahí están abajito para que sea el amor Verdadero del Señor Sea el servicio, sea la paciencia Sea el respeto El que esté en uno Esa alegría esperanzadora que yo pueda llevar A los demás Lindo Es un trabajo diario Hasta que el Señor nos venga a buscar Porque Nos gusta, nos gusta a todos Así que tenemos que pedirle al Señor Que nos ayude Para sacar nuestro yo Para que Él pueda realmente Venir Y gozar Contigo Y al gozar Él contigo Todos los que nos rodean Van gozando Con esa Alegría esperanzadora que eres tú Que estás para unir Que estás para levantar No para destruir Ni para criticar ¿Sí? Bueno, yo y yo Ya hemos ido terminando Toda la pasión del Señor Todo lo que entregó por ti Todo lo que dijo Todo lo que sufrió Y ahora llega el momento De los que hubo El momento Donde el Señor Va Y entrega la vida Miremos como Juan Lo relata Como subtítulo La crucifixión de Jesús Se hicieron pues Cargo de Jesús Quienes llevando A hombros Su propia cruz Salió de la ciudad A un lugar Llamado La calavera Que en la Guadalajos Se dice Gólgota Allí Lo crucificaron Junto con otros dos Uno A cada lado De Jesús Palabra al Señor Palabra de amor Allí Lo crucificaron Allí entregó Libremente Su vida Y hemos visto Como en ese minuto De dolor Él sencillamente Se acuerda de ti Se acuerda de mí Y nos entrega Su madre En ese minuto Dice Perdónalos En ese minuto Le dice A ese buen ladrón Que se arrepintió Hoy estarás conmigo En el paraíso Así que Qué ejemplo de vida Hermano Hermano querido Asumamos Que él vino Para eso Y él Ahí En ese minuto Le dice Padre Misión cumplida Por Juan Por María Por la Adelma Por la Mar Por Eduardo Por la Jimena Señor Ahí está Créelo Créelo Así que Para que Todo esto Estamos viviendo Ahora en esta Guaresma Para que cuando Venga Semana Santa Ese Viernes Santo Podamos Internalizarlo Con el Señor Y mira El Señor Como dice Redondito Y el último ayuno Por él El último ayuno En el día Que él fallece Ya Del camino Mundano Él vino Para decirte Aquí estoy Que no te deje Arrastrar por el mundo Todo lo contrario Al mundo Llévame Y mira lo que dice Que ayunemos Del camino del mundo Y pedirle a Jesús Que me enseñe Su camino De verdad y vida Ese camino Que hoy día El Señor Le entrega la vida Él dijo Yo soy El camino La verdad Y la vida Así que Digámosle Gracias Señor Ayúdame A no defraudar Ayúdame Que tu Muerte No sea en vano Por mí Sino que realmente Yo pueda seguir Siempre Tu camino De amor De paz Y de unidad Un día más Para adorarte Un día más Un día más Para adorarte Para adorarte Un día más Para sentir tu amor Un día más Un día más Un día más Un día más para adorarte, un día más para aprender a amar. Un día más para adorarte, un día más para sentir tu amor. Música 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 Música